Historia que tú hiciste, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Si a sal de las estrellas viviré mucha Martín De lejos y de cerca, los traes hasta aquí Levanta mi sueta, velada al corazón Los días que tú juegas, son todo lo que soy Ya torre la saeta, ya atacami Madrid Soy luna, soy belleza, el grito que aprendí Madrid, Madrid, Madrid A la Madrid Y nada más, y nada más A la Madrid Historia que tú hiciste, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Si a sal de las estrellas viviré mucha Martín De lejos y de cerca, los traes hasta aquí A la Madrid A la Madrid A la Madrid A la Madrid Y nada más Y nada más A la Madrid 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 A la Madrid